¡Ulmañana! Buenos días, ¿qué tal? Un gusto conversar con ustedes. Graciela, ¿desde dónde nos estás hablando en este momento? Departamento de San José, donde tenemos una chacra con mi familia y como tuve dos cuarentenas consecutivas, tratamos de aislarnos un poco acá porque en una chacra es más fácil tener una vida normal. Pero bueno, estoy trabajando igual, terminada la cuarentena, dado negativo al hisopado, estoy trabajando igual, pero me preservo lo más posible como están haciendo todos los compañeros legisladores y funcionarios del Palacio porque hubo muchos contactos positivos dentro del propio cuerpo del Senado. ¿Y cómo está San José hoy, Graciela, después de estos días de lluvia? ¿Les tocó también por allá lluvia? Llovió muchísimo, pocas veces llovió en poco tiempo tanto, más de 120 milímetros, supongo yo que en algunas zonas debe haber sido problemático, pero en general la lluvia siempre es bienvenida. Hoy está nublado, pero sin lluvia. Bien, y te contábamos cuando hicimos el primer contacto que tenemos este espacio de mujeres políticas, donde les preguntamos cómo es ser mujer aquí en Uruguay, que nos cuenten un poco su experiencia. ¿Cuándo arrancaste vos a militar o cuándo arrancaste allí tu contacto con la política? Yo arranqué muy joven, yo arranqué en el liceo porque provengo de una familia muy politizada, no vinculada a la política en el sentido de ser dirigente, sino una familia muy interesada en la política porque mis abuelos tuvieron que huir de Mussolini, porque era la vida o la muerte en aquel momento, y del hambre también, pero fundamentalmente de la persecución de Mussolini, porque eran antifascistas, y se vinieron al Uruguay en 1925 y a partir de ahí ellos se vincularon mucho a, bueno, entre los propios otros italianos que vinieron por las mismas razones o por otras, pero además se hicieron ciudadanos uruguayos que en aquel momento implicaban perder la ciudadanía italiana, no se podían tener lado ciudadanía, para poder votar, o sea que, y eran de cabeza muy abierta, se leía mucha prensa, acá fueron a la escuela nocturna para tratar de poder estudiar, cosa que en Italia no pudieron hacer, lo básico, después las otras generaciones, mis padres ya pudieron estudiar más, pero siempre milité, yo milité en la asociación de alumnos de secundaria, y en casa se hablaba mucho de política, y después estuve todo en el proceso de formación del frente, tenía pocos años, pero yo nací en el 53, así que en realidad pude votar en el 71, y milité muchísimo para la formación del frente, después en dictadura trabajamos lo que se pudo para el plebiscito del 80, para las internas del 82, y bueno, y en el 84 conocí a Germán Araujo, y empecé a trabajar con él, y me fui con él al Senado, toda mi vida estuvo vinculada a la política, más como militante política que como dirigente. Exacto, como forma de vida, como dicen algunas de las representantes, ya desde adentro de casa. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, Graciela, siendo mujer? ¿Has notado diferencia? ¿Has sido un obstáculo en algún momento? ¿Cómo ha sido desde ese lugar ser política o estar dentro de la política para vos? Bueno, yo no he tenido ningún obstáculo, no he tenido inconvenientes por ser mujer, reconozco sí que hay una predominancia masculina, sería tonto no decirlo, pero yo me planto desde un lugar diferente, no digo que ni mejor ni peor, pero yo no quiero usar palabras que hieran a nadie, pero yo me planto frente al hombre de la misma manera que me planto frente a cualquier problema de la vida, frente a cualquier mujer, frente a cualquier persona de cualquier género, no tuve nunca vocación de dirigente, te lo dije hace un rato, porque no... soy militante, es decir, después, cuando me tocó estar cerca, no me gustaron cosas y me fui, en el propio parlamento en el 93, que era secretaria de bancada, democracia avanzada, no me gustó todo lo que pasó, me fui, fui, después cuando me pidieron encargos de confianza, pero en el primer gobierno del frente fui, porque era votante, o sea, no militaba, pero era votante, me fui cuando no me gustaron muchas cosas y bueno, como siempre trabajé para la educación, mi vínculo con la política es fundamentalmente por ser una persona que dedicó su vida a la educación. ¿Por qué sos profe de historia, Graciela? Yo soy profesora de historia, agresada del Instituto Profesores Artigas, en épocas que teníamos unos excelentísimos docentes, de diferentes ideologías políticas, pero que eran, como yo decía, los autores de los libros, porque era Barrán, Naúm, Pibel Devoto, bueno, tendría que nombrarlos a todos, porque eran todos brillantes docentes, pero simultáneamente fui haciendo notariado, porque como tenía antecedentes políticos, podía ser destituida y que no lo fui, y después hice notariado al mismo tiempo y después pasó un tiempo que mis hijos se fueron un poquito más grandes y se abogó, y tuve el estudio jurídico y me dediqué, pero 42 años trabajé en la ANEP, o sea, di clase, fui directora de un liceo, ocupé cargos de confianza, como ya les dije, y yo les diría que lo que más me importó en la vida fue la educación, no es porque no me importa el derecho, pero toda mi vida estuvo pensada en función de la educación y sigue estando. La verdad que es la tarea que más me interesa. ¿Y cuánto influye, crees vos, la educación en las comunidades? Es todo, y no es una frase, no es una frase, es real, es todo. La educación pública, yo no tengo nada contra la privada, pero la pública es la que asegura el principio de igualdad, que significa la igualdad de oportunidades se lleve a la práctica. Entonces, un muy buen nivel de educación te abre las posibilidades en todo sentido, para poder saber, para poder relacionarte con los demás, para poder pensar tu vida, para poder pensar en la comunidad. Es fundamental, por algo los países que fueron países con muchas dificultades, como Corea del Sur, o Singapur, la propia Finlandia, que la estoramos ahora como ejemplo, eran países mucho más atrasados que nosotros, en muchos aspectos, y en especial en educación, y lo que hicieron fue apostar todo lo que tenían a formar muy buenos docentes para mejorar el nivel educativo de la población. Y Graciela, vos dentro de la educación hace tantos años también, y bueno, que nos comentás que es algo importante, ¿cómo ves vos de acá para adelante esta situación atípica, que no podemos pensar qué va a ocurrir, porque ya el año pasado ocurrió, con esto de que la educación que no se puede hacer presencial, que sí, que no, que parece que arranca y que no arranca, ¿cómo crees que influye, o cómo lo ves de acá para adelante esta situación? Porque después va a haber que hacer un trabajo también muy grande, cuando realmente se pueda volver otra vez a ese ritmo de la educación. ¿Cómo lo ves vos de acá para adelante? Bueno, mire, yo como educadora técnica en educación, soy partidaria de la presencialidad. Yo soy muy cuidadosa incluso del uso indiscriminado de la tecnología, sobre todo en las edades más tempranas. En consecuencia, ¿estoy en contra de la tecnología? No, por supuesto que no. Pero hay que tener mucho cuidado porque desarrollar la capacidad crítica de los chicos, tenemos que tener un muy buen enfoque de la tecnología, que ahora lo tenemos con el Plan Seibal, ahora. Es muy difícil, van a quedar secuelas. O sea, nada es peor que engañarse a uno mismo. Los padres, las personas que estén a cargo de chicos que están estudiando, ya sea escuela como media y la universidad inclusive, ahí son adultos, cada uno tiene que preocuparse ya por sí mismo, pero tenemos que, yo tengo nietos en este momento, yo tengo la certeza que van a quedar secuelas, y con eso me tengo que lamentar. No, lo que tenemos que hacer para la sociedad en general, y para nuestras familias por supuesto en particular, que son parte de la sociedad, es reforzar, de alguna manera para que todos nos entiendan, compensar con un mayor esfuerzo, con una mayor dedicación, lo que ha pasado. Dentro de todo, y está pasando, dentro de todo el Uruguay es el único país de América Latina que le ganamos el año pasado, entre comillas, pudimos tener más a la educación, le pudimos tener clase con muchísimas dificultades, presenciales y a distancia, y nosotros el primero de marzo arrancamos con total normalidad, pero lo sanitario, con total normalidad, perdón, con la normalidad de la nueva normalidad, pero siempre buscando lo presencial y la realidad sanitaria hizo dar un paso para atrás. Entonces, los hechos son los que son, lo que nos permite mirar mejor para adelante es asumir las consecuencias de los hechos y actuar sobre las consecuencias de los hechos. Desde el sistema educativo, conociendo a los actores institucionales, que los conozco a todos, no tengo dudas que va a haber mucho esfuerzo, como lo hubo hasta ahora, porque fue titánico todo lo que te hicieron, pero no vamos a poder salir adelante si no hay una colaboración estrechísima con la familia, esté constituida como esté constituida. Sin el apoyo de las familias es imposible que una institución educativa, aunque tenga tiempo extendido, aunque sean escuelas de tiempo completo, aunque es imposible si no hay colaboración de las familias, primero tomando conciencia que efectivamente va a haber problemas y, bueno, pues mirando para adelante necesitamos esa colaboración. Graciela, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda, buen día. Buen día Martín. Buenos días. Teniendo en cuenta que, bueno, hace muchos años que estás en la militancia, bueno, las tecnologías han cambiado, ahora las redes sociales están súper instaladas, sabemos que tú eres una usuaria de Twitter, que, bueno, que vas ahí bastante activa. ¿Cómo ves tú esta unión entre las redes sociales y la política, en esta nueva forma también de hacer política, que atraviesa Twitter, por ejemplo? Bueno, yo uso solamente Twitter, no tengo Instagram, y no pienso tener ni Facebook ni la verdad. Empecé casi de casualidad utilizando Twitter porque me sentía como que vivía en otro mundo, no teniendo Twitter o no teniendo alguna de las redes sociales, creo que son muy útiles, son muy buenas, no soy partidaria de reglamentar el uso, no soy partidaria de coartar la libertad de prensa, perdón, la libertad de expresión. Lo que sí me está preocupando desde hace tiempo es que una cosa es debatir fuertemente o dar conceptos fuertes, de la cual yo me caracterizo, porque yo soy así en la vida, pero lo que me está preocupando cada vez más, y estoy dudando, ya lo he anunciado y todavía no lo he decidido, pero me parece que vamos a tener que poner un poco de límites usando los elementos técnicos, lo jurídico que tenemos en nuestro país que no afecta a la libertad de expresión, pero sí va a haber que empezar a utilizar el Código Penal para delitos que afectan el honor de las personas, es decir, ya no es solamente la discusión política, el debate, que eso es muy interesante, sino que es impresionante la cantidad, porque yo nunca leía lo que ponían, de verdad, jamás, pero a veces me rebotan por retuito, porque bueno, a veces hasta la curiosidad me lleva a ver y las respuestas son cuando se ataca a la salud, por ejemplo, a mí me dicen que me tengo que empastillar, o que estoy empastillada, o que estoy medicada, que soy loca, que bueno, ese tipo de cosas, entonces yo ya me importa muy poco, porque son cuentas en general anónimas, con dos o tres seguidores que las crean en el momento para contestarte, seguramente muchos financiados por sectores políticos, no digo por dirigentes, ni por partidos políticos oficialmente, pero bueno, siempre hay alguno que tiene esa deformación y lo hace, ahora, ya está llegando a otros niveles, pasó el nivel de los trolls, entonces, me parece que uno tiene que pararse en determinado momento y decir, ¿me está afectando el honor? Sí. Tengo artículos en el Código Penal que consideran que el honor debe ser para las personas un bien muy importante para ser protegido, sí. ¿Afecta a mi familia? Bueno, mis hijos, por suerte, no se dedican a la política activa, pero sí está, digo por suerte, porque ellos tienen otra actividad, porque a mí me encanta la política y me gustaría que ellos se dedicaran también, pero no tienen nada que ver con la vida política, y a veces muchas cosas, obviamente, yo siempre les digo, no lo lean, no se preocupen, pero les afecta. Cuando son mentiras, por ejemplo, cuando hay difamación, cuando hay injuria, esas son las, esas son las figuras penales que por ahora no lo hice, pero hay momentos en los que, sobre todo cuando llega retero, pasa el nivel de los trolls, y hay otras personas, que ya estuvieron, o bueno, o muestran facetas que antes no habían mostrado, creo que de pronto tendríamos que empezar a hacer algo, también por otro lado, no me gusta judicializar la política, no me gusta además que la justicia, que tiene tanto trabajo, para estas otras cosas más importantes, pierda un segundo de tiempo, pero ya cuando se afecta el honor, y cuando se hace difamación e injurias de determinadas personas, que tienen relevancia, sea en el ámbito que sea, la verdad que creo que hay que poner un parate, individual, no el Estado, por favor, hay que dejar total libertad en ese sentido, así que bueno, pero lo estoy pensando, todavía no lo tengo decidido. Bien, digo, siendo una figura pública, también debe ser peor, que cualquier otra persona normal, vamos a decir, y siendo mujer, ¿sentís que recibís más agravios, o más este tipo de comentarios y demás, o no? Mira, sí, sin duda, sobre todo el tipo de agravios es distinto, pero incluso, una vez lo comentamos, y estuvimos de acuerdo con Cecilia Botino, claramente frente a Amplista, cuando estábamos en la Cámara de Diputados, y obvio, teníamos posiciones diversas, pero nos llevamos siempre muy bien, una vez, no sé qué se dijo, no me acuerdo de memoria, yo pedí la palabra, y dije, voy a hacer una aclaración, si esto lo hubiera dicho una mujer, nos estaban cayendo de una manera impresionante, sí, lo mismo pasa en el tránsito, yo no soy tonta, vivo en el Uruguay, sé que hay una cultura, que siempre estuvo predominando, y que la fuimos puliendo, con nuestra capacidad de trabajo, con nuestra capacidad de demostrar, que bueno, que en el acerto, en el error, podemos cumplir las mismas funciones, que los hombres, el Uruguay es un país de avanzada, en ese sentido, en lo que es la legislación, y el reconocimiento de los derechos, pero sí, sin ninguna duda, ahora, reitero, sobre todo en el tipo de agravio, entre hombres, es muy difícil, que te digan, este, gordo, o anda a tomar una pastilla, o sos una vieja loca, por ejemplo, que en mi caso, es recurrente, a mí, es ese el agravio permanente, que recibo, porque son las mismas personas, que cambian de cuenta, viene de los mismos sectores políticos, este, bueno, pero ya está, yo soy mujer, y como tal, me la banco, no tengo problema. Algo que decías, porque nosotros acá en el mañana, estamos hablando de salud mental, también, ¿no? Y esto que decías vos, que de que el agravio, sea decir, por ejemplo, que sos loca, y que eso sea un insulto, y tratar, es horrible, y tratar a las personas, como locos, y que ya no se trata más, como locos, a los que decían locos y locas, ¿no? Que tenemos una ley, integral de salud mental, ¿qué opinas respecto a eso? ¿Qué pasa en el Uruguay, con el tema de la salud mental? Bueno, creo que es el gran debe, que tenemos, desde hace muchísimo tiempo, el Uruguay, es el país, desde hace, mucho tiempo, y mire, el primer censo, que se hizo en el Uruguay, fue en 1908, y ahí ya se, se medían los suicidios, con las posibilidades técnicas, en ese momento, y el Uruguay, siempre tuvo, un altísimo índice de suicidios, que nosotros sabemos, que hoy es una pandemia, que vamos a tratar de atacar, pero no solamente, con leyes, porque la gente, acá en el Uruguay, tiene la obsesión, que hacemos una ley, y el problema se soluciona, no, y la salud mental, en general, es un debe, incluso, en, a ver, yo soy socia, desde hace mucho tiempo, por ser escribana, a pesar de que después, lo eliminaron del FONASA, porque pusieron el FONASA, pero soy, a ver, de un seguro privado, ¿ah? un seguro privado, que es bastante caro, desde el año 92, cuando los escribanos, nos afiliamos masivamente, a ese seguro privado, bueno, en los seguros privados, que son muy caros, y que tienen un nivel de excelencia, tecnológica, y de atención, y todo lo demás, este, la salud mental, tiene exactamente, el mismo tratamiento, que los demás, este, mutualistas, e incluso, que hace, yo quiero decir, que con esto, solo tenemos derecho, a los que podemos pagar, un seguro privado, no, lo que estoy diciendo, es que ni siquiera, en las instituciones, privadas, que manejan, un muy buen nivel, de disponibilidad, de dinero, o de capital, para mover, y para perfeccionar, la medicina, no hay, salud mental, atención a la salud mental, adecuada, o sea, tiene el mismo régimen, que los demás, podés hacer una consulta, por 30 días, tenés derecho a hacer consultas, después, los lugares de internación, son los mismos, es decir, ustedes me entienden, no quiero decir con esto, que haya gente, que pueda, o tenga derecho, a acceder mejor, estoy diciendo, que eso da la pauta, que ni siquiera, las instituciones, las instituciones, los sectores sociales, que pueden acceder, a determinados niveles, de medicina, se han preocupado, por la salud mental, mi posición, por ejemplo, con el tema, de la violencia, con respecto, general, yo no lo llamo, violencia de género, para mí, es violencia doméstica, porque es una violencia, intrafamiliar, y extrafamiliar, el Uruguay, se ha vuelto, un país violento, y para mí, todas las muertes, son terribles, pero si nosotros, analizamos, la violencia, contra la mujer, o contra los niños, en España, el uruguayo, que mató, mató a la esposa, e intentó matar, y creo que se salvaron, los dos chicos, y después se suicidó, en general, el tema es, matan a la mujer, se suicidan, en un gran porcentaje, de los casos, matan a los hijos, para castigar a la mujer, para mí, hay un enorme, componente, de salud mental, por eso, me enojo mucho, cuando se, 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 hace hincapié, solo, en el tema, del patriarcado, porque si hacemos hincapié, solo, en el tema, del patriarcado, que en algunas, este, familias, seguramente, existe, en mi familia, nunca existió, pero eso es estadístico, si hacemos, solo hincapié, en eso, nunca, vamos a solucionar, el problema de fondo, porque una persona, que mata a sus hijos, que mata a la mujer, que se suicida después, hay un componente, de salud, de problemas de salud mental, tremendo, la gente que quiere vivir, en situación de calle, no porque desgraciadamente, cayó por la situación económica, sino porque, es un objetivo, vivir en la calle, bueno, hay que defender, su libertad, personal, sin ninguna duda, pero, ¿qué componente, de salud mental, hay, después que nosotros, atendamos esa situación, bueno, señor, si usted quiere vivir en la calle, ¿me entiende lo que le quiero decir? Yo, creo que es el gran debe, que tiene la salud en el Uruguay, este, a mí siempre me preocupó mucho el suicidio, porque dirigiendo una institución educativa, de más de 5.000 estudiantes, la proyecto, durante 13 años, porque el resto, mi directora de 18 años, pero los otros cargos eran, no eran de docencia directa, se morían los chiquilines en el porcentaje, yo tenía desgraciadamente en la institución suicidios, dos o tres suicidios por año, por el número de estudiantes, se cumplía la estadística, y siempre insistí lo mismo, y trabajé muchísimo, es más, hice el curso de inspectores, cuando lo terminé un proyecto, sobre el análisis del suicidio, en los adolescentes, bueno, que era la etapa ataria que a mí me tocaba trabajar, porque yo siempre decía lo mismo, yo cuando tengo un alumno drogadicto, un alumno con otros problemas, un alumno lo podemos atender, lo podemos auxiliar, ahora, cuando me avisan que se suicidó el alumno, ya no tenemos retorno. Graciela, buenos días, Sol Pitau te saluda, te quería consultar, porque hablando justo que sacaste el tema del patriarcado, y pensando en salud mental, ¿no crees que el patriarcado también afecta a los hombres, en cuanto a desde pequeños, no poder o no habilitarle la gestión de emociones, así como a las mujeres que está permitido que lloren y demás, y en el caso de no poder gestionar las emociones, venimos hablando acá desde un mañanas, con el tema de salud mental desde hace algunas semanas, y que eso incida en lo que es la salud mental, como que una cosa esté ligada a la otra, ¿no puede ser? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, miren, una de las cosas que yo discutí en el periodo pasado, que era oposición, y ahora desgraciadamente la pandemia, nos ha limitado muchísimo las posibilidades de cambios que queríamos hacer, yo no entiendo que el MIRES tenga solo un instituto de la mujer, para mí tiene que haber una institución que se preocupe del ser humano en general, como especie humana, yo creo que cuando se castiga al agresor, sin ninguna duda que hay que castigarlo, ejercí casi 30 años el derecho, yo como abogada hice muchísimo derecho de familia, conozco el funcionamiento de la justicia desde ese punto de vista, y por ejemplo, los talleres que en algún momento, no sé si se siguen llamando de la misma manera, porque la verdad que la pandemia nos obligó a dedicaros a cosas que de repente no eran las prioridades que teníamos, son talleres de masculinidad, me resulta hasta ridículo el nombre, y además son talleres muy puntuales, por supuesto que tiene que ver, por eso es tan importante la educación en este aspecto también, la convivencia entre los géneros, para mí se le está errando, porque el agresor cuando no se suicida, tiene que ser atendido psiquiátricamente, obvio cuando se suicida, bueno ya está, pero antes tendría que haber sido detectado, y esa educación sí, que tiende a cada vez menos, pero todavía existen rémoras de que el hombre no llora, de que eso, a ver, todo lo que ustedes saben y habrán hablado, por supuesto que sí que tiene que ver, pero lo que yo insisto es que hay que ir a las causas, y no quedarnos solo en la represión, como en cualquier otro hecho de la vida, si solo reprimimos no vamos a salir del problema, y además encima reprimimos mal, porque el Estado falla en el control de la violencia en general, está fallado, no voy a adjudicar responsabilidades a ningún gobierno en especial, porque no es ese mi objetivo, pero estamos fallando desde hace tiempo, entonces sí, tenés totalmente la razón, ahora, no un género contra el otro, me parece que se está errando la estrategia, no es el enemigo, el macho violador, y se paran enfrente a un edificio público, las mujeres vestidas de rojo, que me parece la bruja de Salem, y diciendo tú sos el macho violador, para mí la marcha del 8 de marzo, a la cual no voy hace mucho tiempo, me resulta absolutamente contraproducente, primero para la mujer, no nos representa en segundo lugar, y además para la sociedad, o sea, se van convirtiendo en un grupo cada vez más aislado, aunque llenen 10 cuadras de personas, eso no es representativo de lo que piensa toda la sociedad, porque el ir a una manifestación no es representativo de lo que piensa una sociedad en su conjunto, y me parece que lo que se está logrando es el efecto contrario, o sea, eso hay que repensarlo muy bien, hay que sacar mucho fanatismo, mucho resentimiento, mucho odio, eso no está haciendo nada bien. Graciela, la verdad estamos súper agradecidas de que puedas estar en contacto con nosotros, no queremos robarte mucho más tiempo, y hacerte las últimas preguntas, en tu experiencia dentro de la política, que vos venís hace mucho rato, ¿notás que hay más participación de mujeres ahora activas en la política, o hay más visibilización de las mujeres en la política? Yo creo que hay más visibilización, porque, bueno, hay todo un movimiento feminista de tercera generación, como lo llamo yo, de buscar la participación a través de las cuotas, y bueno, y todo lo que se refiere al género, que está mucho más sobre la mesa, aunque en el Uruguay, lo que se refirió siempre al derecho de la mujer, yo me crié, me eduqué, en muchas cosas, y siempre se habló, y siempre se siguieron las normas, pero bueno, a ver, hay más visibilidad, lo que pasa es que la mujer tiene que tener, yo para mí, la clave es esto, lo que tiene que tener la mujer es la opción, es decir, es difícil compatibilizar una familia, hijos chicos, es muy difícil, y el hombre en el mismo lugar, yo no creo que el hombre tenga que ayudar, tiene que trabajar en el mismo nivel que la mujer, para sacar la familia adelante, pero en los hechos, vamos a no engañarnos a nosotras mismas, a mí me pasó, yo que estuve siempre vinculada a la política, hubo un momento en que me retraje, porque mis hijos eran muy chiquitos, y si bien mi marido nunca fue una persona que me ayudó, sino que al contrario, hizo lo mismo que tenía que hacer yo, pero hay cosas, tenemos roles diferentes, y entonces yo creo que la mujer, tiene que tener la opción, de participar en determinado momento, retraerse, o no participar nunca, de la misma manera, que la mujer tiene la opción de no ser madre, yo defiendo enormemente a las mujeres, que toman esa opción, ahí tienen otro mandato cultural, en mi generación era un mandato cultural, yo estoy loca la vida de tener hijos, desde luego, pero me refiero, las mujeres ahora que tienen la posibilidad, de que el mandato cultural ya no pesa tanto, hay muchas mujeres que no quieren ser madres, y me resulta absolutamente legítimo, y en la política tiene que ser así, la mujer tiene que tener la opción, como tiene que ser todas las cosas en la vida, la libertad individual es eso, es poder tener la opción, ahora, ojo que eso pasa sobre todo, por la situación económica y social de la persona, un hombre que se levanta a las 5 de la mañana, y a hacer una changa, y no tiene posibilidad de educarse, tiene que mantener a su familia como puede, y bueno, tienen cero posibilidades también de tener un lugar en la política, vamos a ser honestos, entonces no desviemos el centro del problema, porque si lo desviamos no lo vamos a resolver, la cosa pasa por tener las posibilidades económicas y culturales, por eso le doy tanta importancia a la educación, para que todos tengamos de verdad las mismas posibilidades, y no pasa por el género para mí. Bien, Graciela, y por último, para ya despedirte, si tuvieras que elegir una mujer política que te inspire. Uy, qué difícil, nunca lo pensé, nunca lo pensé, nunca tuve, a ver, vamos a pensar en la actualidad, para mí Angela Merkel es una persona que me inspira, porque vivió una niñez y una adolescencia, y una juventud muy dura, en la Alemania llamada democrática, pero que democrática no tenía nada, se formó mucho, es química, ingeniero química, exactamente no sé el equivalente a nuestro título, y es una mujer que no le importa enfrentarse a su, ni que tal vez a los otros políticos, pero va hacia adelante, fíjense, y da marcha atrás también cuando entiende que la ciudadanía no la acompaña, pasó en estos días, decidió el confinamiento obligatorio, la gente se empezó a manifestar en contra, y dio marcha atrás, o sea, una mujer con formación cultural, con un fuerte carácter, en el buen sentido, o sea, firme en sus convicciones, pero a su vez, reconocer que es una líder político, y eso significa que un líder político tiene que conducir a los liderados, que no son súbditos, en consecuencia tiene que darse cuenta que si la gente la sigue, o a quien ella gobierna, porque bueno, por suerte Alemania ahora es una democracia, este, bueno, en definitiva, darse cuenta y retroceder sin que eso signifique, este, o sienta, no sé lo que es entrar personalmente, bueno, lo conozco, pero digo, sin, sin encapricharse, para que nos envengamos todos, o en ser totalitaria, en el sentido de decir, bueno, yo mando, yo hago, no, este, en este momento, es la mujer que, que yo tengo como referencia, y creo que en esta carencia que tenemos de buenos, o muy buenos liderazgos mundiales, la verdad que se siente que no hay grandes liderazgos mundiales, es la que, la que realmente es una líder a nivel mundial, ¿no? Muy bien, gracias de verdad, Graciela, por estos minutos, por tomarte este ratito, para hablar con Ulmañanas, queremos que sepas que tenés Radio Ulma, y Ulmañanas abiertas cuando necesites, y bueno, que termine todo esto pronto, y en cuanto estés por Punta del Diablo, alguna vez venite a conocer el estudio, Graciela. Pero encantadísima, a mí me encantan las radios del interior, y me encantan los canales de cable del interior, yo cuando hago campaña, siempre pido, llévenme a radios del interior, a canales de cable del interior, o voy yo sola, porque más en general a mí nadie me lleva, no tengo chofés ni nada por el estilo, porque me encanta esa experiencia, la verdad me emociona. Bueno, acá te vamos a esperar cuando andes por Punta del Diablo, Graciela, que tengas muy buena jornada, y muchas gracias por este contacto. Gracias, igualmente, un saludo a todos ustedes, y a la audiencia también. Ulma, Radio Comunitaria, Punta del Diablo. ¿Qué tal? Muy buena. Sí. Sí.